Marvel Studios ha contratado a la actriz de terror Mia Gott para la película de Blade, en el universo cinematográfico de Marvel. La producción de la película ha pasado por muchos cambios, incluyendo la separación del director y los guionistas originales para asegurar que el debut de Blade sea todo lo que debería ser. Aunque no se sabe qué papel interpretará Gott, los fans han especulado que podría ser Lilith, la hija de Drácula, o la madre de los demonios, un villano recurrente en múltiplos proyectos del encillo. La elección del casting de Mia Gott es una gran adición al universo cinematográfico de Marvel, especialmente para la próxima película de Blade. Independientemente del papel que Gott interprete, su inclusión en el reparto es un gran logro para Marvel Studios.